Al concluir en Ciguatanejo su segunda gira de trabajo de dos días, el gobernador Ángel Aguirre Rivero le entregó al presidente municipal Alejandro Bravo Barca un cheque por 10 millones de pesos para que sean aplicados en obras que beneficien a la mayoría de los habitantes de Ciguatanejo de Azueta. Lo anterior ocurrió durante las audiencias públicas que el mandatario estatal dio el pasado viernes en la explanada municipal donde más de mil personas recibieron apoyos en materia de salud, educación y para el mejoramiento de la producción en el campo principalmente. Ahí Alejandro Bravo Barca destacó. Sin duda alguna la presencia del gobernador aquí en Ciguatanejo trae beneficio. Por ello, sea usted bienvenido señor gobernador, junto con todos sus funcionarios. También el primer edil de Ciguatanejo de Azueta destacó que esta segunda visita del gobernador de los guerrerenses a nuestro municipio sirvió para poner en marcha el programa de mejoramiento de la imagen urbana de la cabecera municipal a través de la pavimentación de más de 50 calles en colonias y comunidades. Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, al hacer entrega de los 10 millones de pesos al alcalde Alejandro Bravo Barca, expresó que estos recursos son parte de un apoyo por 20 millones de pesos que su gobierno le estará entregando al gobierno de Ciguatanejo de Azueta en el presente año. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta, ¡vamos juntos! Gobierno Municipal.